El conductor de una camioneta que no midió bien una maniobra y que realizó cuando circulaba por la carretera Saltillo-Monterrey terminó protagonizando una volcadura, esto allá en el municipio de Ramos, Arispe. En el hospital terminó un hombre luego de que manejara en presunto estado de ebriedad su camioneta por la carretera Saltillo-Monterrey y al querer subir el puente Manuel Acuña, chocó contra la base del puente y terminó volcado su unidad. A minutos antes de las 3 de la madrugada fue cuando se registró el percance en el que el conductor de una camioneta propiedad de una constructora manejaba exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad por la carretera Saltillo-Monterrey cuando al llegar al puente Manuel Acuña en Ramos, Arispe, perdió el control de su vehículo y chocó contra la base del puente que usó como rampa para terminar volcando. Varios automovilistas que presenciaron el percance se orillaron para auxiliar al conductor mientras que otros pidieron el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencias pues el responsable presentaba diversas lesiones y la camioneta quedó estorbando ambos carriles de acceso al puente. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de aquella ciudad le brindaron los primeros auxilios al conductor y fue trasladado hasta un hospital para su valoración médica custodiado por los elementos de la Policía Preventiva de Ramos y fue hasta minutos después que llegó esposado al interior de la unidad de regreso al lugar de los hechos. Elementos de la Policía Municipal de Ramos abanderaron el acceso al puente mientras que una grúa remolcaba la unidad sinistrada y se liberó el flujo vial que se desvió por la lateral del puente. Para Telezócalo, informa Erick.